El fútbol es un gran deporte que nos ha generado cientos de emociones totalmente incontrolables, en algunas de ellas tratándose de las situaciones de los partidos que nos han dejado maravillados, es por eso que te invitamos a ver momentos de suerte en el fútbol, suscríbete rápido porque iniciamos con este caso que no sabemos si fue suerte o si fue pura habilidad, en esta acción de tiro libre donde el futbolista había sacado lo que se creía un centro al área pero tomó el suficiente efecto para llevar dirección hacia el arco donde se le metió al guardameta, en este partido donde caía la nieve Manuel Neuer cometió un terrible fallo que casi le sale carísimo, cuando la pelota fue hacia él el guardameta alemán intentó despejarla con su pierna pero falló y la esférica dio en uno de los palos, de milagro no se metió en su meta, tampoco se podía quedar atrás este otro que recibió la pelota y su control se le fue un tanto largo permitiendo que el jugador Kai Hevers tuviera la chance de impactarla para marcar el gol, aunque la forma en como lo hizo fue poco ortodoxa pero lo importante es que pudo conseguir la anotación para su equipo, ahora mencionamos a este jugador que si tuvo muchísima suerte, cuando el arquero toma la pelota con sus manos e intenta salir jugando rápidamente y la arroja, el delantero se postró enfrente suyo y alzó la pierna para interponerse con el taco, haciendo que la pelota diera en él y terminara asombrosamente dentro del arco, un joven Luka Modric también tuvo la suficiente fortuna para marcar un gol que si nadie lo hubiera visto no lo podrían creer, luego de este remate que impactó en uno de los palos, el croata se había caído al suelo y la pelota en el rebote da justamente en su cabeza para terminar dentro del arco, pasamos con este defensor que se quedó dormido, para que el rival pudiera arrebatarle la pelota y cuando este fue a definir el guardameta atajó de gran manera, pero en el rebote la esférica dio en el defensor que estaba retrocediendo para terminar metiéndose en propia meta, que mala suerte no? por otro lado te traemos este contraataque donde muchos de seguro pensarán que era pan comido para marcar el gol, cuando el jugador da el pase al medio y uno de los que se encontraba en el punto penalti remata, podemos ver como la pelota dio en el palo y parecía que no quería meterse, hasta que el mismo guardameta cuando interviene la pone contra su propio arco, imagínate lo que hubiera significado fallar esta chance, como olvidar este momento ocurrido en el partido inaugural del mundial de brasil 2014, donde la seleccionó este certamen, cortesía de Marcelo que la puso en propia meta después de este centro, su cara lo dice todo, un poco decepcionante por haber protagonizado este momento desafortunado. Si algún día te sientes mal, pues ponte a repasar lo que fue el terrible partido del defensor Wood Faes contra el Liverpool, el zaguero de Leicester City cometió un vergonzoso gol en contra, luego de la definición de Darwin Núñez que había impactado en uno de los palos, el defensor en su afán por retroceder la empujó y la puso contra propia meta, que mala suerte ¿no? Pasamos con esta acción dada en este partido entre Manchester City y Arsenal, con el centro de Raheem Sterling, que fue manoteado por el guardameta del equipo londinense y termina dando en la mano de Sergio Alkun Agüero, que se había arrojado para intentar empujarla, finalmente la termina metiendo con su mano, los futbolistas del Arsenal pudieron percatarse de esto y le reclamaron al árbitro, sin embargo él no vio nada, así que dio el gol válido para los ciudadanos. Seguimos con Álvaro Morata y esta acción individual, en donde el delantero español había recortado para sacar un remate con su pierna zurda, en medio de la defensiva del equipo rival, la pelota se termina desviando y se mete en la portería, Morata había quedado tendido sobre el césped acusando lo que aparentemente era una lesión, al cabo de unos instantes, donde se da cuenta que había hecho el gol, se levanta rápidamente y se va a celebrar con sus compañeros, que extraño, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival, ¿esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior, donde el futbolista en gol o canté sacó este potente disparo fuera del área, que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo, pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol, como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño, hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo, ya que como podemos apreciar a este jugador, que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival, pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League, la suerte estuvo del lado del conjunto culé, porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest, la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Brayway, para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola, donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención, que se terminó desviando en el arquero, posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Cubo tuvo mucha suerte, ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo, la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos, incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte, bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de Liga Italiana, cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir, terminó fallando el remate, y después de que la pelota rebotó en su tacón, le quedó servida para que su compañero Mario Manzoukis definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido, donde tras un centro a favor del Inter de Milán, el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído. Y como consecuencia a eso, el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara, estando esta en posición prohibida, desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente, el belga siendo protagonista, pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea, el portero terminó atajando el disparo, pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu, ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la Liga Francesa, pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint-Germain, donde tras el disparo de Neymar, el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada, pero este tomó una decisión bastante extraña, pero efectiva, donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio, pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista, debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros, que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival, dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival, por motivo de cómo se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizarle en el Messi, y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. Esto sí que es tener suerte, pues podemos apreciar cómo el jugador sacó el disparo fuera del área que iba raso sobre el campo, y ya el guardameta lo tenía preparado para atacar, pero debido a un pequeño montículo que había en el área, hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto, ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota, decidió írsela a quitar, y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo, el Manchester United. Fíjate qué maravillosa tacada realizó este arquero al momento del disparo del rival, pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Seguimos con Álvaro Morata, y esta acción individual, en donde el delantero español había recortado para sacar un remate con su pierna zurda. En medio de la defensiva del equipo rival, la pelota se termina desviando y se mete en la portería. Morata había quedado tendido sobre el césped, acusando lo que aparentemente era una lesión. Al cabo de unos instantes, donde se da cuenta que había hecho el gol, se levanta rápidamente y se va a celebrar con sus compañeros. Qué extraño, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior, donde el futbolista en gol ocanté sacó este potente disparo fuera del área, que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo, pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este celebó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol. Como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos, la pelota golpeó al travesaño, hasta que en el cuarto que fue el vencido, ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo, ya que como podemos apreciar a este jugador, que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival, pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League, la suerte estuvo del lado del conjunto culé, porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest, la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Brayway, para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola, donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención, que se terminó desviando en el arquero, posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Kubo tuvo mucha suerte, ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo, la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos, incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte, bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana, cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir, terminó fallando el remate, y después de que la pelota rebotó en su tacón, le quedó servida para que su compañero Mario Manzoukis definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido, donde tras un centro a favor del Inter de Milán, el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído, y como consecuencia a eso, el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara, estando esta en posición prohibida, desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente, el belga siendo protagonista, pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea, el portero terminó atajando el disparo, pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu, ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa, pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint-Germain, donde tras el disparo de Neymar, el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada, pero este tomó una decisión bastante extraña, pero efectiva, donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio, pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista, debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros, que simplemente coloca al tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival, dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival. Por motivo de cómo se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizarle a un el Messi, y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. Esto sí que es tener suerte, pues podemos apreciar cómo el jugador sacó el disparo fuera del área que iba raso sobre el campo, y ya el guardameta lo tenía preparado para atajar, pero debido a un pequeño montículo que había en el área, hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto, ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota, decidió írsela a quitar, y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo, el Manchester United. Fíjate qué maravillosa tacada realizó este arquero al momento del disparo del rival, pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Hacemos énfasis en este portero, quien recibió el pase de un compañero teniendo algunas dificultades para controlar la esférica, y luego cuando quiso despejarla sobre la línea, la terminó metiendo a su propio arco de una forma inimaginable. Hablamos ahora acerca de esta jugada para el Paris Saint-Germain, enfocándonos en esta definición de Kun-Ku por encima del guardameta, y su compañero Chopo Moting la detuvo justo sobre la línea, evitando el gol de su propio equipo, de no creerse, ¿eh? Tocamos otro partido entre Liverpool y Chelsea, en este caso dando lugar a este terrible error del defensor Chalova, al zambullirse de cabeza dejando la esférica servida para Sadio Mané, que regateó al portero y marcó el tanto para los Reds. Observamos esta escena notando cómo Harry Kane logra arrebatarle el balón al guardameta, quedando con el arco vacío para marcar el gol, sin embargo la definición del británico se fue muy desviada hacia el arco. Tampoco dejamos pasar esta acción, donde este portero quiso realizar la ejecución de pelota parada, pero se la estrellaría en la espalda a un oponente, y el rebote le queda servido a otro jugador, que marcó probablemente el gol más fácil de su carrera. Cambiamos de ambiente para comentarte acerca de este penalti, cuya ejecución de este portero fue muy terrible, ya que la mandó directo a la tribuna. Continuamos con esta acción favorable para el Paris Saint-Germain, teniendo a Lionel Messi tratando de filtrar este pase en profundidad para un compañero, pero esto sería evitado por un defensor que se fue al suelo interceptando, contando con la mala suerte de que el balón terminó metiéndose a su propio arco. Mencionamos este momento del FC Barcelona, percatándonos de cómo se tira este pase para Memphis Depay, y el neerlandés quiso definir de primera, pero falla, viéndose cómo el balón se le quedó atrás. Ponemos bajo el foco a un jovencito Cristiano Ronaldo que jugaba en el Manchester United, recibiendo este pase justo enfrente del arco para definir el gol, pero con un toquecito la mandó por encima del travesaño. Moviéndonos unos cuantos años atrás, rememorando la tanda de penaltis entre Chelsea y Manchester United por la Champions League, fijándonos en el recordado resbalón de John Thierry al instante de su definición, causando que la pelota diera en el poste. Demostramos este partido entre Wedham y Manchester United, destacando este instante donde el jugador Marc Noblet ingresó al campo de juego para ejecutar el penalti favorable para su equipo, pero desgraciadamente se encontraría con la gran atajada de David De Gea, ahogándole el grito de gol. Hacemos hincapié en esta ocasión de saque de esquina en contra de Tottenham, en la cual un defensor quiso despejar de cabeza, pero le rebotó a un compañero suyo y terminó metiéndose a propia portería, dejando esta imagen del entrenador Antonio Conté sin poder creerlo. Tampoco dejamos de lado este caso, fijándonos en cómo se filtra este pase en profundidad para el delantero, y el guardameta salió de su área para intentar despejarla de primera, pero se le estrella directamente a su compañero y esta termina ingresando a su arco. Pasamos a ver esta acción, donde un futbolista saca el disparo desde fuera del área que impacta en el poste y luego rebota en el guardameta Jan Sommer, para así ingresar a la portería, de no creerse, ¿verdad? Vamos con este portero, quien se dispuso a recibir el pase de un compañero tranquilamente, sin embargo la esférica se le pasó entre las piernas para meterse a su portería de forma increíble, parece que ese no fue su día. Hallamos a este portero que quiso regatear un poco a su oponente tratando de pisar el balón, pero más bien lo terminaría perdiendo de forma vergonzosa, dejándolo con el arco servido para convertir el gol. También te traemos a los jugadores de Arsenal, llevando a cabo esta oportunidad, donde uno de ellos remata de cabeza y se consigue con la tapada del portero, quedándole el rebote a Pierre-Emerick Abbeumayang, pero el gamonés remataría tirándola contra el poste, causando el lamento de su entrenador Michael Arteta. Ahora nos adentramos en este partido entre Francia y Alemania, apreciando esta ocasión para los galos, en la cual un futbolista mete el pase al medio para Kylian Mbappé, y el defensor Mats Hummels la terminó empujando hacia su propia portería, colaborando al equipo rival. También repasamos este momento, viendo como este futbolista metió el pase al medio y el defensor Colo Toure intentó despejarla, pero falla y más bien la metió a su portería, parece que ese no era su día de suerte. En este partido entre Ajax y Chelsea, tuvimos esta situación de tiro libre para el conjunto neerlandés, cuya ejecución de Hakim Ziyech fue directo a portería, impactando en el poste para luego rebotar en el otro del guardameta Kepa y terminar dentro del arco. Seguimos con esta situación, hallando a Vincent Kompany como nuestro centro de atención, motivado a que el belga quiso despejar este balón, pero no le saldría muy bien, y en lugar de eso conseguiría meterla en propia meta de forma inexplicable, parece que ese no fue su día de suerte. Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le pasó a este portero, yéndose con todo para intentar embolsar la pelota, pero se le escaparía de las manos, dejándose la servida a un oponente que metió el pase al medio para un compañero que marcó el gol. Si me lo cuentan, de seguro no me lo creo. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de esta oportunidad de penalti para la Juventus, cuya ejecución fue llevada a cabo por Paulo Dybala, sin embargo el argentino se resbaló en el preciso instante de su disparo, y esto causó la tirada por encima del travesaño. Damos lugar a esta jugada de saque de esquina en contra de Tottenham, en donde se apreció como hay dos cabezazos dentro del área para darle dirección hacia el arco, y justo sobre la línea un defensor quiso despejarla, pero se la estrelló en el rostro a su compañero Gareth Bale, ocasionando que terminara metiéndose a propia meta, al mismo tiempo que el galés quedó tendido sobre el suelo. Damos sitio a este recordado partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, observando como a los minutos finales se tiró este pelotazo largo y el defensor, Aiza Mandy, trató de retroceder la de cabeza hacia su portero, sin embargo este no se encontraba bien posicionado, y por ende la esférica terminó metiéndose a portería, dándole el empate al conjunto colchonero. Tocamos el reciente partido entre Barcelona y Sevilla en esta chance donde la mini Yamal quiso meter el pase al medio para un compañero, pero Sergio Ramos se la lleva por delante y termina marcando el gol en contra que le dio la victoria al conjunto blaugrana. En este partido entre Arsenal y Tottenham tuvimos esta partida de James Madison por la presión de Gabriel Jesús, y el brasileño remata de primera mandando la pelota por encima del travesaño, lamentándose tomándose la cabeza, y no es para menos, ¿eh? Vamos con Cristiano Ronaldo quedando mano a mano ante el guardameta para anotar el gol, incluso siendo acompañado por los demás jugadores, pero de forma sorpresiva la definición del bicho fue muy cerrada, encontrándose con la atajada del arquero. Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le ocurrió a este futbolista, tras regatear al guardameta para quedar con el arco vacío, terminó mandando su definición hacia la zona externa de la red, desperdiciando una chance inmejorable. Ponemos nuestra atención sobre la jugada para el Inter de Milán, donde se tira el pase al medio para Romelu Lukaku, y el belga de forma inexplicable pifia la pelota y se pierde de la oportunidad de anotar el tanto de su equipo, causando el lamento del mundo entero. También tenemos el saque de esquina en donde el cabezazo impacta en el travesaño, quedándole a un defensor que quiso despejarla pero se la rebota a su oponente y termina dentro de su arco. Fíjate de esta chance, donde se tira este buen pase para el delantero, y un defensor que intentó despejarla terminó pateando a su oponente, y luego se cae al suelo permitiendo que el rival pudiera anotar el gol. En esta otra ocasión para el Inter de Milán, contamos con esta definición de Lautaro Martínez por encima del guardameta, y un defensor intentó despejarla sobre la línea pero su pie se traba con el césped, facilitando la anotación para el argentino. Volvemos a traerte a Manuel Neuer, apreciando esta salida en falso de el alemán, en donde es superado por su oponente, quedando en el camino permitiendo que este se tomara el tiempo necesario para quedar de frente al arco y definir el gol. Nos fijamos de cómo este defensor logra cortar de cabeza este pase en profundidad, pero cuando intenta retrocederla para su portero prácticamente define de vaselina contra su propia portería. Contamos con esta situación, en la cual este portero sale de su área y despeja fuertemente la pelota, regalándosela a un oponente que aprovechó para disparar desde la media cancha, consiguiendo que el balón se metiera al arco con mucho suspenso. Nos movemos hacia este escenario, en el cual un jugador saca el remate rasante desde fuera del área, y el balón se le escurre entre las manos de David Egea, permitiéndose un vergonzoso gol en contra. Mencionamos a Erling Haaland tomando esta pelota tras un rebote, cuya definición contra el césped impacta en el travesaño, y luego cuando la vuelve a tomar la termina mandando por encima del arco. No dejamos de lado a Manuel Neuer, motivado a que el alemán tuvo ciertas dificultades para controlar esta pelota, y la pierde ante la presión de su oponente, quien aprovechó para definir y anotar el gol con el arco vacío. Podemos observar cómo tras esta buena jugada de Sterling, la pelota le queda servida a Nicolás Jackson, pero lamentablemente el dorsal 25 la termina mandando por encima del travesaño, eso explica el por qué se quedó un buen rato sobre el suelo lamentándose. En esta ocasión de penalti parece que la fortuna no acompañó al guardameta, ya que apreciamos cómo logra bloquear el disparo y el balón impacta en el travesaño, quedándole el rebote servido a su oponente para cabecear y anotar el tanto. Te mostramos esta ocasión para el Villarreal, donde se filtra este buen pase para Samuel Chukwese, y el nigeriano logra regatear al guardameta, pero pierde el equilibrio y al final su definición se va hacia afuera. Hacemos mención de esta jugada, en la cual se tira el centro al medio y el balón rebota en las manos del guardameta para terminar metiéndose a su portería, sin duda alguna uno de los peores días para él. Te enseñamos esta oportunidad para el Manchester United, donde recuperan la pelota en esta zona alta, y este queda para Bruno Fernández definiendo con el arco medio vacío, pero lamentablemente mandándola contra el palo. Pasamos a ver al futbolista Joshua Zirksi, quien regateó al guardameta para quedar con el arco vacío, pero se confió demasiado y un defensor apareció para barrerse y arrebatarle el balón sobre la línea. Hacemos mención de esta oportunidad, viendo como un jugador saca el remate desde fuera de el área, y el guardameta deja el rebote a merced de otro que disparó de primera, consiguiéndose de nuevo con la buena actuación del arquero, pero en este caso tapando el balón con la entrepierna, quedando sumamente adolorido sobre el suelo. Del partido entre Newcastle y Milán, pudimos rescatar esta jugada llevada a cabo por Rafael Leao, donde el portugués volvió como loco a sus oponentes regateándolos a todos, pero al final falla queriéndose lucir con la definición de taco, terminando más bien en el suelo de forma vergonzosa. Si algún día te sientes con mala suerte, pues fíjate lo que le ocurrió a Cuba Vlatsikovsky, teniendo el arco vacío para anotar probablemente el gol más fácil de su vida. La terminó mandando por encima del travesaño, quedándose sin otra alternativa que lamentarse con la cabeza puesta sobre el césped. Por otro lado, resaltamos esta chance inmejorable para el Villarreal, con un contraataque inmediato teniendo el arco completamente vacío. Sin embargo, la definición de Arnaud Danjuma se termina yendo hacia afuera de forma increíble, causando el lamento de su entrenador Quique Setién. Nos enfocamos en este momento favorable para el Galatasaray, con esta definición de Mauro Icardi que fue tapada por el guardameta, y luego en el rebote como un defensor intenta despejarla, pero se la rebota a su portero y queda servida para el gol de Drey Smertens. Damos sitio al reciente partido entre Aston Villa y Brinton, apreciando esta jugada donde un futbolista remata y el arquero logra tapar. Luego en el rebote, otro jugador de los villanos conseguiría rematar mordido, pero el ecuatoriano Pervis Estupiñán le echaría una ayudadita empujando el balón hacia su propio arco. Nos metemos de lleno a esta ocasión ocurrida en el fútbol de Turquía, en donde el Galatasaray tuvo esta oportunidad de penalti que quiso ser ejecutada de manera astuta con la asistencia de Karemnard Karnoglu para Mauro Icardi, pero desgraciadamente el argentino la termina mandando afuera, quedándose sin otra alternativa que lamentarse. Cómo olvidar el desenlace que tuvo este partido entre Atlético de Madrid y Villarreal, justo cuando el equipo del submarino amarillo estaba con la victoria en la bolsa. Llegó este instante sobre el final donde se arroja este pelotazo largo y el defensor Aiza Mendy intentó retroceder de cabeza para su portero, pero no se percató de la posición de este y terminó mandando la esférica a su propio arco, dándole el tanto del empate al conjunto colchonero. ¡Qué terrible, ¿no? Continuamos con el partido entre Sassoulu y Juventus, fijándonos en este momento ocurrido en los minutos finales, en el cual el guardameta Shisesni le pasa la pelota a su compañero Federico Gatti, y este sin sentido alguno intentó retrocederla de inmediato, mandándola a su propio arco donde no había nadie, y como si eso fuera poco, en el mismo encuentro tuvimos este tremendo error del arquero polaco tras un disparo de un oponente, en donde la pelota se le termina escurriendo por debajo de las piernas, sin duda alguna una noche para el olvido del equipo de Turín. Ahora nuestro protagonista sería Robin Van Persie, pero no de manera positiva, porque en este centro no se esperaba que la pelota le pudiera quedar, es por eso que en su intento de rechazarla más bien termina definiendo un gol en contra bastante vergonzoso. Fíjate lo que pasó en este partido entre Aston Villa y Arsenal, después de este remate de Jorginho que impacta en el travesaño y luego rebota en la cabeza del portero Dibu Martínez, para terminar metiéndose dentro de su portería. En lo que fue la histórica goleada del Bayern Múnich sobre el Barcelona en la Champions League, uno de los tantos del equipo blaugrana fue por este desafortunado gol en contra de David Alaba, en su intento de rechazarla la termina metiendo en contra su propio arco. También tenemos a Vincent Kompany, que pudo hacer un gol en contra bastante penoso, cuando intenta rechazar la pelota pero falla y ésta toma altura para terminar colándose dentro de su propia meta, su cara de decepción lo dice todo. La suerte no estaría del lado de este jovencito Cristiano Ronaldo, que militaba en el Manchester United, ya que recibe la pelota justo enfrente de la portería para simplemente tener que empujarla, desgraciadamente su definición se fue por encima del travesaño. También mencionamos lo que fue este terrible error del portero Gregor Kovel, cuando recibe la pelota e intenta despejarla de primera, se termina resbalando permitiendo que su oponente solamente tuviera que empujarla para mandarla a guardar. Por otro lado Kevin Debruni no estaría muy fino a la hora de definir, después de que recibe este gran pase, su remate dio justamente en el travesaño, haciendo que Pep Guardiola se tomara la cabeza. Fíjate esta defensora que intentó despejar el centro, pero falla y de manera impactante la pelota termina en el fondo de su portería. ¿Cómo olvidar el famoso resbalón de John Thierry en aquella tanda de penaltis de final de la Champions contra el Manchester United, el cual fue un factor importante para la consagración de los Diablos Rojos? Fíjate también del vergonzoso gol en contra que metió Eric Bailey. En su afán por intentar despejar la pelota, termina metiéndola dentro de la portería, haciendo que sus compañeros se lamentaran mucho por esto. Por otro lado te traemos esta jugada donde Marcelo Bronzovic intenta cortar un centro, pero desgraciadamente termina colando la pelota dentro de su propia portería. En lo que fue este partido entre Sevilla e Inter de Milán, tuvimos esta jugada donde un jugador se aventó una chilena y Romelu Lukaku en su afán por interponerse, más bien contribuye para el gol del equipo rival. Continuamos con lo que fue este partido entre Liverpool y Chelsea, hace algunos años, donde el capitán Steven Gerrard, no logra controlar bien la pelota, perdiendo la posesión contra su oponente, que pudo irse a toda velocidad para definir con una gran categoría. En este caso vemos a Dele Alli, que pudo dejar en camino a uno de sus defensores y luego en el momento de regatear al portero, pudo dejarlo sobre el suelo. Desgraciadamente su definición dio directamente en el palo y su director técnico Mauricio Pochettino se lamentaba mucho por esto. Pasamos con este encuentro entre Manchester United y Welham, en el cual Marc Noblet ingresa al campo de juego para poder ejecutar el penalti a favor de su equipo, pero desgraciadamente su lanzamiento fue atajado por el portero David Egea, que fue felicitado grandemente por sus compañeros. Otro jugador que tampoco tendría su día de suerte fue Nasser Chadli, que en este partido pudo ingresar sustituyendo a un compañero, sin embargo tampoco duraría mucho tiempo sobre el césped, porque nada más bastaron cuatro minutos para que cayera lesionado, teniendo que abandonar obligatoriamente el campo de juego. En la final de Sudáfrica 2010, las cosas no saldrían a favor de Arjen Robben, porque tuvo este mano a mano en donde Iker Casillas pudo tapar con su pierna derecha lo que significaba el gol de la victoria. Luego en otra ocasión, el holandés pudo ganarle la posición a sus oponentes y al intentar gambetear a Iker Casillas, el portero pudo arrebatarle la pelota. Seguimos con lo ocurrido en este partido entre Arsenal y Chelsea, cuando Gabriel Martinelli transportaba la pelota, y Nogló con T se resbala, permitiendo que su rival pudiera pasar sin ningún tipo de problemas, llegando a instancias del área rival para poder definir de la mejor forma. En este caso, resaltamos el momento en el que Jesse Lingard entraría al campo de juego sustituyendo a Cristiano Ronaldo, pero el impacto que daría el inglés sería catastrófico para su equipo, porque justo sobre el minuto final, intenta dar este pase atrás, en el cual termina regalando la pelota a su oponente, que tuvo las cosas sencillas para marcar el gol de la victoria. Uno de los peores debut en el fútbol fue el del jugador Jonathan Woodgate, vistiendo la camiseta del Real Madrid, primero tras este disparo de un oponente. Intentó despejarla con la cabeza, pero lo único que logró fue complicar a Iker Casillas, metiendo gol en contra. Después en una jugada donde obstruye el paso de un rival, se termina ganando la tarjeta roja. Si algún día te sientes mal, pues recuerda lo que le pasó al defensor Wood Faes en este partido contra Liverpool, ya que el zaguero convirtió este gol en contra al intentar despejar la pelota, pero esta se eleva y de forma impactante golpea en el palo para terminar dentro de su portería. Sin embargo, esto no sería todo, ya que en el mismo partido tendríamos esta definición de Darwin Núñez que impacta en el palo, y el zaguero en su afán por retroceder la termina empujando contra su propia meta. Fíjate lo que fue el debut de Lionel Messi con la selección argentina, hace algunos años atrás, en el cual el argentino pudo entrar sustituyendo a uno de sus compañeros, aunque no duraría mucho en el campo de juego, porque al haber recibido la primera pelota y conducir con ella, le mete un manotazo a su rival, y el árbitro no lo perdona sacándole directamente la tarjeta roja. Ahora te traemos a David Luiz, que no viviría su mejor presentación en este partido contra el Manchester City, ingresando de cambio en el encuentro, sería factor importante para la victoria de los ciudadanos. Primero con este error al intentar controlar la pelota, permitiendo que le quedara a Raheem Sterling, que una vez que la tomó fue inevitable que no marcara el gol. Después el defensor brasileño volvería a aparecer perdiendo la posición contra Richard Mares, cometiéndole penalti, además el árbitro le saca la tarjeta roja. En la ejecución, Kevin De Bruyne pudo mandarla a guardar sin ningún tipo de problema. Pasamos con lo que pasó en este partido entre Manchester United y Bayern Munich, en primera instancia esta oportunidad a favor de los Diablos Rojos tras un centro al área, donde aparece Wayne Rooney en solitario para marcar el gol, ya que el defensor que lo estaba marcando se había resbalado perdiendo de posición al inglés. Luego la suerte no estaría del lado del jugador del Manchester United, ya que en este tiro libre a favor de los alemanes, la pelota se desvía justamente en él para terminar metiéndose dentro del arco. Si hablamos de tanda de penaltis, no podíamos dejar atrás la que ocurrió en la final entre la Euro entre Inglaterra e Italia. Un factor muy importante fueron los cambios que hizo la selección inglesa, ingresando a Marcus Rashford, Yadon Sancho y Bocayo Saka, con el fin de poder ejecutar los lanzamientos de pena máxima. Desgraciadamente su impacto no sería bueno para su selección, porque primero tenemos el lanzamiento de Rashford, que impactó directamente en el poste, poniendo las cosas difíciles para el equipo. Después vendría el turno de Sancho, cuyo remate fue tapado por el portero Gianluigi Donnarumma. Finalmente vendría el momento de Salah, pero al igual que Sancho, su disparo fue contenido por el guardameta, facilitando las cosas para que los italianos se coronaran campeones de Europa. El futbolista logra cabecear la pelota, pero esta rebotó en la nuca del equipo rival y terminó ingresando al arco. Vaya suerte, ¿eh? ¿Y este penalti? ¡Wow! Vamos a verlo otra vez, porque estoy sin palabras, Dios mío. El hombre flecha, Van Persie marcó este golazo a España en el mundial. Otra vez una carambola, y es que en este partido en medio del despelote, para intentar sacar la pelota, esta terminó rebotándole un futbolista rival y colándose en el arco. No sé si lo has visto, pero te lo pongo desde otra perspectiva. El jugador remata y el balón rebota en toda su boca, pero acaba entrando. Empieza la jugada con el balón en el cielo, y Zlatan la golpea de forma tan bonita que acaba anotando su segundo. Ahora hablamos del futbolista Cristiano Ronaldo. El portugués nos regaló este momento lleno de suerte para él, ya que al patear la pelota, esta rebota en el guardameta y le terminó cayendo a él en su nuca para posteriormente poder definir. Último minuto, se entra el córner y el portero consigue hacer una chilena y clasificar a su equipo hacia la final del torneo. Este tío es el héroe del partido. Fíjate esta situación que te hemos traído. El defensor quiso despejar la pelota, pero sin intención, la hizo rebotar en el futbolista rival, y este se terminó colando en su propia portería. Vaya carambola. Empieza la jugada con un pase al borde de falta, y Luis Suárez marca el gol más importante de su carrera. Gracias a este gol, el Barcelona se fijó en él. Vaya despeje del arquero. Este guardameta nos dio una jugada bastante cuestionable y fortuita para el equipo rival, pues tras intentar sacar el balón, termina rebotando en la cara del sueco Zlatan Ibrahimovic. Por ende la esférica terminó ingresando en el arco. Te contamos este momento que vivió este futbolista del Sporting de Lisboa. Este intentó realizar un taco para pasar la pelota a su compañero, pero terminó rebotando en su otro pie, haciendo que esta hiciera sin querer una maniobra que dejó como loco al defensa. Roberto Carlos con el balón es único, y más cuando esta la volea sin Edín Zidane. Esto se sigue recordando aunque haya pasado mucho tiempo. Este delantero tenía todo para definir al arco, pero no contó con un resbalón que lo terminó derribando. Lo curioso fue que al caerse sobre la pelota, logra patearla sobre el suelo haciendo que esta entrara ligeramente a la portería. Zlatan aparte de futbolista, hace artes marciales, porque esa patada es de karate o kung fu. Sube la pierna 2 metros de altura para poder rematarlo. Ahora este futbolista realizó esta jugada poco ortodoxa, pero llena de suerte. Pues al intentar dar el pase, la pelota rebota en su pierna y termina haciéndole una especie de túnel al rival. Si yo fuese el portero en esta situación, me quitaría los guantes y me iría. El delantero lo ha humillado. Fíjate en la reacción del recogepelotas de atrás. Tocando ahora una nueva ocasión donde el futbolista croata, Luka Modric, en sus momentos con el Tottenham Hotspur, tuvo mucha suerte. Pues como podemos ver tras el disparo de su compañero, la pelota termina rebotando en el palo. Y Luka remata con la cabeza tras haberse resbalado. Esto solo ha pasado una vez en la historia del fútbol. ¿Cómo es posible que el jugador haga un mortal para pasar al portero y a la vez llevarse el balón? WTF. Este futbolista fue un genio o tuvo suerte. Ya que tras el remate de su compañero, hubo un triple toque donde tres futbolistas terminaron tocando la pelota. Pero el genio fue este que terminó colocando el taco para que la pelota tomara altura y se colgara en el arco rival. Tremenda salvada que tuvo este guardameta. Pues como podemos observar en el remate del rival, el arquero logra atajar la pelota entre su mano y el palo. Logrando así despejarla y ganándose la felicitación de sus compañeros. Desde 30 metros hace esto con el balón. Y ni él mismo se lo cree. Ya puedes dormir tranquilo durante toda la vida. Fíjate ahora en esta ocasión, donde tras un centro y un intento de despeje, el español Marcos Alonso termina anotando el gol con su cara. El lamento de los futbolistas rivales es bastante entendible, ¿no crees? ¿Fue buena suerte para uno o mala suerte para el otro? Este disparo de punto penalti, la pelota termina impactando en el travesaño. Y posteriormente rebotando en la espalda del guardameta para ingresar a la portería. ¿Qué jugada más bonita vas a ver? ¿Qué clase? ¿Qué limpieza? ¿Cómo juegan estos chicos? Parecen brasileros, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Alostro! En este momento vemos como tras el intento de despeje de la pelota del pipa, ya que en esta ocasión, cuando le tocó patear este penalti, termina impactando en el travesaño para que posteriormente rebotara la espalda del guardameta, ingresando así a la meta. Ahora toca hablar del inglés Jack Grealish, donde en su partido debut con el Manchester City, este gran futbolista pudo anotar su primer gol, donde fue bastante suertudo, pues en el centro, la pelota termina impactando en su rodilla, para meterse con suspenso en el arco rival. Pasamos ahora a este en el que el portero se la pasa a sus compañeros, y estos no paran de darle con la cabeza, hasta unas 6 veces seguidas, y luego finaliza con un bombazo por toda la escuadra. Este es de mis goles favoritos, ¿eh? Vaya fortuna que tuvo este guardameta, como podemos apreciar tras el disparo del futbolista que había sido asistido perfectamente, el cancerbero logra atajar el disparo, y en el rebote, antes de que la pelota entrara al arco, logró sacarla nuevamente. Fíjate ahora en esta increíble situación, donde tras el disparo rasante del futbolista, la pelota termina rebotando con un pequeño espacio de la cancha que estaba deteriorado, haciendo que esta pasara por encima del arquero entrando al arco. Sabemos que Mario Balotelli está un poco loco, pero nadie puede negar la clase que tiene este jugando. Pero que atajada bastante afortunada, tras el disparo del futbolista que ejecutó el penalti, el balón rebota en un palo, y luego en el otro, y tras que darle rebote, termina dando en el taco del guardameta. Si antes he dicho que era el segundo mejor gol de Ibrahimovic, es porque este es el primero. Este gol fue premio Puskas, y hasta le dieron el premio por hacer esta semejante maravilla. ¿Cómo nos vamos a olvidar de uno de los dioses del fútbol? Roberto Carlos. Este gol es uno de los más míticos de la historia del fútbol. Todavía nadie tiene explicación al bombazo que le metió Roberto Carlos. El número 3 manda este bombazo directo al arguero, pero choca lo mínimo para que sea imparable para el arquero. Esto parece gol de videojuego. ¿Tú has marcado alguna vez así? Nuevamente hablamos de Cristiano, ya que el portugués nos dio este segmento bastante destacable, donde tuvo mucha fortuna, pues al intentar definir frente a la cancha, termina pifiando, y la esférica rebota en su taco para que esta le quede a su compañero Mario Manzukic, que definió. ¡Dita locura, eh! Observa esta situación que para mí estuvo muy llena de suerte. Tras haber pateado el penal, la pelota rebota en el palo, y golpeando la espalda del guardameta, el rebote le quedó al mismo futbolista que cobró el penalti. Al rematar, el arquero atajó, y en un segundo rebote, el cancerbero volvió a hacerse gigante. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón, y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti, y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara, en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño, y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. ¿Te quejarás eh Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor, es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. Mira el terrible fallo que cometió este portero, cuando recibe la pelota por un instante le quitó los ojos de encima, y esta se le fue atrás. A pesar de que aún no se había dado cuenta, esto fue aprovechado por el rival que tranquilamente la empujó para marcar el gol. También como este jugador, que sacó un centro shoot al arco, que tomó por sorpresa al portero impactando en uno de los palos, para terminar dentro de las redes. Fíjate como el director técnico se estaba quejando por este terrible fallo. Tampoco podríamos dejar atrás a Haddon Sancho, que intentó realizar la jugada individual, pero después de que la pelota le quedara a un defensor que intentó despejar la esférica, esta dio en el inglés, para que afortunadamente eso terminara en gol para él. Y también con esta acción, donde la pelota le queda luego de la atajada del portero, e intenta empujarla con el taco, pero la pone contra un palo. Al mismo tiempo, esto funcionó para que le quedara viva a Álvaro Morata, que sí pudo marcar el gol. Fíjate como este jugador se fue a disparar la pelota con un rival, metiendo un zapatazo que al mismo tiempo se transformó en un disparo al arco, que tomó por sorpresa al guardameta colocándose entre sus redes, haciendo que todo el mundo se levantara de sus asientos. Fíjate en esta disputa en el aire por la pelota, y el delantero de manera poco ortodoxa y atropellada termina empujando la esférica, que se metió insólitamente entre las piernas del guardameta. Al parecer la fortuna sí estuvo del lado del Manchester United, fíjate en esta acción, cuando hay un cabezazo del equipo rival, y el jugador Bruno Fernández intenta despejarla, pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez, que se encontraba justamente sobre la línea, evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso. Otro equipo que tuvo la suerte de su lado fue el Real Madrid, en esta acción donde Vinicius Junior intenta sacar el centro, pero la pelota le queda viva a Marco Asensio, que sacó un fuerte remate al medio para que la pelota se desviara en el defensor y se metiera en su meta. De los goles con más suerte que pueden haber, no podíamos dejar atrás a este que fue protagonizado por Marcos Alonso, cuando hubo un pase al medio del área y un defensor intenta despejarla, pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español, para que de carambola se metiera en el arco. Ahora te tenemos a Romelu Lukaku, que se transformó en el defensor del equipo rival en esta jugada de córner, donde Alexis Sánchez había cabeceado pero el belga se quedó totalmente estático para que la pelota diera en su rostro, sacándole el gol a su propio compañero. Y ni hablar de este guardameta, nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos, termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil. El recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño, pero para suerte suya pudo anotar el gol. Podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas, haciendo que esta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso. Este jugador fue muy atrevido, pero lamentablemente no tuvo nada de suerte. En dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño, negándole completamente la chance de anotar. La infortuna del uno significa la suerte del otro. Este es un claro ejemplo. En un partido de Premier League entre el Manchester United y el West Ham se indicó penalti para el conjunto Hammer. El encargado de patearlo sería Mark Noble, que recién había ingresado de cambio, pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de David De Gea, que le tapó el remate. Hubieses dejado seguir la jugada, árbitro. Debido a que en el momento de que derribaron a Ante Rebic, la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo, pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata, por ende el gol no valió. Mala suerte para Cristiano Ronaldo en esta situación, donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño, y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta, pero injustamente la anotación no fue convalidada. En este caso el guardameta tuvo muchísima suerte, debido a que el disparo ejecutado del punto penalti la pelota primero rebota en el travesaño, y luego en el segundo remate del ejecutador la esférica dio en el taco del guardameta, cuando este estaba de espalda. Continuamos con este clip, en donde el futbolista Arjen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño, y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí, desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores. Continuamos con este momento en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Tottenham, donde en una pérdida del conjunto blue en zona comprometida, el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane, que recibió el pase y anotó pero fue invalidado. Más allá de la mala suerte fue bastante inteligencia del guardameta español. Ahora mira lo que le ocurrió a este jugador, definitivamente ese no fue su día de suerte, pues como podemos observar primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada, y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea, pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida. Un día al de Sudáfrica 2010 se vivió una situación bastante polémica pero desafortunada para la selección de Inglaterra. En un disparo de Frank Lampard se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente, pero por la misma inercia salió del arco. Lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp, jajaja. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan. Ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? Mira esta pierna que mete el delantero del arsenal y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival, se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada. Pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del arsenal, esto es otro nivel, ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón ni a la portería. ¡Wow! Se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro. La celebración es mítica. El jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni el mismo se lo cree. Ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento. La cara del portero lo dice todo. ¡Ja ja! Muy mal tiro del número 30, pero esto parece una jugada de Oliver y Benly. Vaya habilidad de colocación de pie. Vaya clase. ¡Qué barbaridad que entre por toda la escuadra! ¡Ojo con los penaltis! Hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol y en las tres el portero las rechaza. No sé si será suerte, pero ha sido un jugadón del guardameta y gracias a él ganaron el campeonato. Tremendo caño le hace Yuru al centrocampista blanquiazul. Intentó hacerle otra cosa, pero eso seguro que también le sirve. ¡Uy, vaya culeada, bro! Hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis. Pase directo al pie y remata con la boca. ¡Uf, eso tuvo que doler seguro! Pero aún así, importa más el tanto que el propio dolor. ¡Ojo con Chicharito! Ya que hasta colabora en sus streams con Ebay. ¡Qué grande es! Cuando vemos a Zlatan Ibrahimovic en el campo, sabemos que algo espectacular va a ocurrir. Y así ha sido. Consigue meter este gol y celebra sonriendo porque está muy feliz en la cancha. Este chico no tiene suerte, tiene una maldita flor en el culo. Como ha cogido el balón esa trayectoria, sí es imposible. Hay cosas que el ojo humano no ve y esta es una de ellas. Este penalti me da hasta risa. Hay que tener mala suerte para que el balón te rebote en toda la cabeza y termine entrando. Además de que se ha marcado en propia puerta, ha tenido que doler un huevo. ¡Ay, Lukaku! ¡Qué suerte has tenido, bro! Esa cabeza sirve para algo más que para pensar, ¿eh? ¡Tronkaku! Este tipo no tiene suerte, tiene un sexto sentido. Salta justamente al balón y cae deslizándose por el césped para rematar de primeras un rechace saliente desde el palo. ¡Dios mío! ¡Qué compenetración con el balón! ¿Recuerdas esta jugada de Cristiano con la Juve? Hasta Cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales. Ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón. Yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara, en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. Te quejarás eh Pipita, antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. ¡Ja ja! ¡Qué cantada! Esto más que suerte, es un tremendo fallo del portero en toda la regla eh. ¿A quién se le ocurre salir con las manos de mantequilla bro? Este fallo es de Alevines de 10 años crack. Pero hablando de suerte, esto sí que es suerte. Es la primera vez que veo que esto ha ocurrido. Esto es gracias al azar. El balón ha rebotado en el travesaño y en la espalda del portero. Pase directo a la cocina del City y marca a Gryllis su primer tanto con los Citizens. Un gol es un gol, pero hacerlo de esta manera el día de tu debut deja que desear. Mira esta maravillosa jugada. El portero consigue desplazarse hasta la línea de fondo para sacar el balón con todo su cuerpo aunque le estén pegando patadas al balón. Le da igual todo, todo sea por ganar el partido, sí señor. Ahora tenemos una situación diferente en penaltis. Esta vez el jugador no ha conseguido marcar después de que el esférico rebotara simultáneamente en dos palos. Aunque podría haber tirado hacia el lado que no estaba el portero y asegurarse el tanto. Uf, en vez de buena suerte, es muy mala suerte para el portero eh. Ese huevo en mitad del campo debería estar prohibido. Hasta el mismo delantero está sorprendido de lo que ocurrió. Y es que la verdad ha sido muy random el chicharro. Los corners o saque de esquina son mis jugadas favoritas. Sobre todo cuando hacen goles de este tipo. Son una auténtica barbaridad. Y es que lo feliz que ponen a tu afición es impresionante. Ojito con esta futbolista. Porque se acerca al área enemiga y ¡pum! Bombazo en toda la nariz. Esta no pudo ni soportar el dolor. Sus compañeras celebraban con ella y ella llorando de dolor. Pobrecilla. Parece que a los porteros les gusta disparar en la cara a los rivales eh. Pero es que siempre se meten en propia puerta. Que te anoten un gol así es un poco desesperante sinceramente. Este penalti es el más famoso de todas las redes sociales. Mira como el balón rebota en el larguero. Y segundos después entra en la portería rebotando lentamente. El portero estaba súper rayado. Porque no sabía si había contado el gol. Con esta jugada. Está súper sorprendido de cómo ha notado. Su cara dice como ¡ups! La verdad que el disparo lo ha interceptado bastante bien. Pero luego la ha cagado muy duramente con esa salida del balón. Yo no sé si el Liverpool tiene una maldición. Pero es que siempre los porteros la acaban cagando. Este espectador literalmente sería yo. Ja ja. No creo que esto sea suerte. Es calidad. Ya que este chico es una promesa actual. No te asombres si en unos años lo vemos entre los clubes más grandes a nivel mundial. Estate atento porque este clip no tiene pérdida. ¿Alguien me dice por qué cojones hay una pelota de playa en mitad del campo? Este jugador aprovecha y dispara ahí para que se desvíe en el último momento. No te confíes chico. ¿Acaso no has visto el barro? Menos mal que su compañero está detrás para confirmar el gol. Lo que no entiendo es por qué el defensa no intenta ir a por el balón cuando está parado. Que tras el largo pase que recibió tenía todo para anotar el gol plácidamente. Pero al momento de observar la salida del guardameta decidió definir. Lo gracioso es lo que pasó en la jugada. Ja ja. Eso tuvo que doler. Pero ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior. Donde el futbolista en gol o canté sacó este potente disparo fuera del área. Que pasó entre las piernas de tres jugadores. Incluyendo al guardameta. Para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose. Y este se le voy se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol. Como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño. Hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo. Ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival. Pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League la suerte estuvo del lado del conjunto culé. Porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest. La esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Brayway. Para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola. Donde estos futbolistas habían armado bien la jugada. Y en un remate de primera intención que se terminó desviando en el arquero. Pero posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Cubo tuvo mucha suerte. Ya que como podemos evidenciar en esta jugada. Tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo. La pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos. Incluyendo al guardameta. Que suerte bro. Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana. Cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir. Terminó fallando el remate. Y después de que la pelota rebotó en su tacón. Le quedó servida para que su compañero Mario Manzuki se definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido. Donde tras un centro a favor del Inter de Milán. El futbolista Romelu Lukaku. Pareciera que se quedó totalmente distraído. Y como consecuencia a eso. El cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara. Estando esta en posición prohibida. Desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista. Pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase. Y Lukaku cabecea. El portero terminó atajando el disparo. Pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu. Ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa. Pudimos apreciar una situación de bastante fortuna. Para el conjunto de Paris Saint Germain. Donde tras el disparo de Neymar. El francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota. Para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad. De darle el pase a cinco compañeros. Que estaban acompañándolo en la jugada. Pero este tomó una decisión bastante extraña. Pero efectiva. Donde quiso darle el pase al compañero. Que iba por el medio. Pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó. Y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación. Que también fue un poco extraña. Y en donde la suerte fue protagonista. Debido a que en el remate que realizó el futbolista. Lo termina haciendo mal. Y la pelota fue hacia uno de sus compañeros. Que simplemente coloca el tacón. Para que tomara una extraña altura. Y se colara en el arco rival. Dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival. Por motivo de como se puede observar en esta jugada. El pase que quiso realizarle a un el Messi. Y el defensor desvió para sacarla. Y terminó metiéndose en su propia meta. Es parrazo sobre el campo. Y ya el guardameta lo tenía preparado para atajar. Pero debido a un pequeño montículo que había en el área. Hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada. Fue bastante astuto. Ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota. Decidió irse a la quitar. Y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo. El Manchester United. Fíjate que maravillosa atajada realizó este arquero al momento del disparo del rival. Pero para mi también fue un poco de suerte. Por la manera en como pudo sostenerla entre su mano y el palo. Este momento fue un poco extraño. Pero vamos a acreditarlo a la suerte del futbolista. Pues Cristiano Ronaldo al intentar patear este penalti. En el momento de colocar su pie de apoyo. Podemos ver como la pelota se levantó un poco. Para beneficiar el buen remate del portugués. Que la terminó clavando en la portería. En esta ocasión no pudimos describir perfectamente. Que era lo que quería hacer este jugador. Pero lo curioso fue que su disparo terminó dando en el banderín de córner. Evitando que la pelota saliera. Continuamos con este clip. En el cual el futbolista tuvo la intención de sacar el centro al área. Pero debido al fuerte viento. Hizo que la esférica tomara un efecto bastante extraño. Para que la pelota se colara al guardameta en su portería. Estate atento a esta serie de rebotes consecutivos. Que al final cuando un defensa intenta despejar la pelota. Rebota en un rival para que con suspenso la esférica se metiera en el arco. Mientras que la suerte para este futbolista si estuvo de su lado. Como podemos visualizar. Al momento de encarar a los defensas. Uno se barre y el otro se termina tropezando con el mismo. Al momento de la definición de Vaselina. La pelota golpea en el travesaño. Y terminó rebotando en otro defensor. Para ingresar así a la meta. Mira David Alaba en esta ocasión. Podemos preguntarnos. ¿Fue fortuna o fue habilidad? Debido a que el austríaco logró realizar esta maniobra. Evitando que la pelota saliera por la banda. Tras tocarla de taco estando de espalda. Ojo que Thierry Henry tampoco se queda atrás. Debido a que el francés fue un tanto suertudo en este clip. Posterior al disparo de cabeza de su compañero. Y el impacto en el palo. La pelota le termina rebotando a él. Para que ingresara así al portero. El gesto en su cara es bastante graciosa. Triple cabezazo y sacar del medio. En un partido de la liga inglesa entre Arsenal y Chelsea sucedió este hecho bastante inédito. Donde en un cabezazo de un futbolista Gunner. La esférica rebota en dos jugadores blues para posteriormente meterse en el arco. Hasta distraído es posible realizar goles. Y este futbolista nos lo dejó bien claro. En un centro de córner no se percató de que la pelota iba a ir hacia él. Lo tomó por sorpresa impactándole en la cabeza. Pero colándose en el ángulo. Ahora vemos este momento protagonizado por el inglés Theo Walcott. Que tras llevarse la pelota y encarar a sus rivales había caído en el área. Pero todos esperando a que esto no fuera pitado como penal. No se percataron de la rápida recuperación del futbolista del Arsenal. Que se levantó rápidamente y definió de vaselina. Ahora en este partido de Premier League entre el Manchester City y el Arsenal. Donde el conjunto Citizen hizo esta anotación bastante polémica. Donde el argentino Sergio Agüero terminó haciendo el gol con la mano tras barrerse. Más allá del reclamo de los futbolistas londinenses. El gol fue válido. Pasamos ahora con este segmento. Donde este futbolista fue favorecido enormemente por la fortuna. Ya que como podemos ver. Al momento de ejecutar el penalti. La pelota impacta en el travesaño. Y posteriormente rebota en la espalda del guardameta. Que se había lanzado. Haciendo así que fuera gol. Este clip fue bastante llamativo. Debido a que como podemos analizar. La mala salida del arquero que termina regalando la pelota al rival. Que sacó un disparo que había bañado al guardameta. Pero que no entró porque pegó en el palo. Los futbolistas ya se habían ido a celebrar. Creyendo que había sido una anotación válida. Mientras que los otros tomaron la pelota. Y en medio de la distracción de aquellos. Anotaron el gol más fácil de su vida. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería. Haz clic.